Entonces, para toda la gente que me ha dicho, a menos que se encuentre presente, para más buenos... ...¿Dónde quieres, por qué te harás paseando?... ...¿Por qué te vienes, por qué te harás paseando?... ...¿Por qué te quiera? Preguntando... ...¿Por qué te preguntan? ¿Quién es la razón que hablar en la tierra mi chua con más? ¿Quién es la guerra de las armas al rumbo de las guapanas? ¿Quién es el cuarto pasar? ¿Quién es el cuarto pasar? ¿Quién es el cuarto pasar? ¡Aquí está! 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 A tu lado, a tu lado, a tu lado a tu lado, 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 a tu lado ya me sueño acariciando, es más acá es la morena por la patria, a buscar venta, acá para vivir en el jardín Paso a vivir hasta adelante, también a Río de Rosales A ver si no me encuentro en la tercera Rebele a mis madres Caminos de aquí a mi mamá Por mi papá Y por lo que voy pasando Ya le estoy de atrás Por ser que estamos pegando Y la ley a nuestra guayos de amor Actúa tu leyenda Y la ley a nuestra guayos de amor